Más personas se suman a la tranquilidad de no ser desalojados y poder tener casa propia. En el sector de Montesinaí inició la segunda etapa de legalización de predios con un censo. Estaremos más seguros y tranquilos porque vemos que tenemos nuestra casa propia. María Cuello vive en el sector desde hace siete años y manifiesta que al obtener este certificado de posesión, después del censo, todo cambiará. Ya estoy más tranquila, estaba nerviosita pensando que ya, uy, no, que sabe qué iba a suceder. Gracias a Dios ya vamos a estar seguras ya que nos vengan todos los servicios básicos. En la segunda etapa de legalización serán censadas seis mil familias de doce cooperativas. En el transcurso de tres semanas se entregarán los certificados de posesión. Y esa información va directamente a una base de datos que nosotros tenemos con mapas comparativos y mapas satelitales, donde ubicamos exactamente qué familias estuvieron antes o qué familias estuvieron después del 2010. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares entregó 2.900 certificados de posesión en una primera etapa. Ustedes saben que el certificado de posesión geográfica, según la ley reformatoria de 88, es el primer requisito que se necesita para todo el proceso de legalización. Se continúa con los procesos de judicialización para los estafadores y traficantes de tierras. El objetivo de esta gestión es beneficiar a 16 mil familias con la legalización de sus predios, tal como lo estipula la reforma a la ley 88. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví y Ecuador TV, su televisión pública.